Vamos que llegamos tarde, de verdad te tenías que parar a por café, Amber Claro que sí, es importante No, el café hace que no crezcamos más Es descafeinado Ah, entonces sí Eh, hola chicos, ya hemos llegado ¡Hola, Naiko! Perdonad por llegar tarde Es rarón, tí Eh, qué gracioso, pues en verdad sí, ¿no? Por eso lo digo Sí, disculpa, eh, ¿qué estás mirando, Juno? Ah, pues, ¿qué nombres? ¿Qué pasa con los nombres? Están bien, ¿no? No ¿Qué? ¿No, por qué? Me dijo Juno Oh Falta uno, ¿no? Faltan dos ¿Falta Ju? ¿Dónde está Ju? ¿Ju? ¿Se ha borrado del club o qué? No sé ¿Y Tai? Pero Ju estaba en nuestro club ¿Ya? Sí, ¿no? Ju no llegó a decir que estaba en nuestro club, ¿no? Ay, yo pensaba que... Ay, vaya con burla estoy ¿Y Tai, por qué no estás apuntado? ¿Por qué Tai no está apuntado? Igual se nos olvidaría Pero... Sí, seguramente se lleva eso Sí, lleva estando aquí desde que tengo, ¿eh? Bueno Eso era la tarea de su presidente Me pregunté muy mal Tai, 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 Tai Tai, Tai Siéntate aquí, allá o mío Vale, pues vamos a dar comienzo a la primera reunión, ¿vale? Bueno, primera no, pero... Hola, Meiko Haku, perdón Oye, Haku Haku, detrás tuyo ¿Qué quieres, pesado? Oye Tienes mi asiento, te puedes retirar No, lo siento Bueno, lo que te quería decir Oye, estás preciosa Gracias Esto A ver si estudiamos un día de estos juntos Eh, pues sí, estaría bastante bien, la verdad Podríamos estudiar y los tres, ¿no? Ay, perdón, chicos Tenemos que aviar de Cube Yo tengo una cosa para el club ¿Qué tienes para Cube? Eh, creo que como todos sitios necesitamos una mascota ¿Qué? ¿Una mascota? X por mascota Raiden ¿Qué? ¿Podrías ser nuestra mascota? Llévate por eso A ver, a ver, que no la veo bien ¡Oh, qué bonita! La mordisquitos y todo Ay, qué bonita La mordisquitos y todo Mira, Haku Mira, mira, Tai Le podemos llamar mordisquitos, es gracioso Sí, estaría súper bien ¿Qué le pasa a Amber? Es una planta con una... Amber, tranquila ¿Una planta de mascota? No, no me gusta No podemos tener animales en el colegio, recordadlo Pero... ¿Cómo mola? ¿Entonces qué va a comer la planta? ¡Mosquitos! ¡Mosquitos! Que entren los mosquitos y las arañas Sí Es que Usai come insectos Podríamos llamar la Hikari ¡Oye! ¡Qué malo! ¿Eh? ¿Tú qué haces aquí? Hola Melo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Me llamo Meiko ¿No te sabes ni mi nombre? Ah, perdón Ah, qué raro que Haku haya cedido su asiento Bueno, pues entonces damos comienzo a la reunión Es súper importante chicos que marquemos los objetivos antes de nada Pero yo creo que podríamos aprovechar estas horas de Kyo para estudiar todos juntos ¿Cómo lo veis? ¿Qué dices? Aparte de... ¿Es que... ¿Es que... Sí Chicos, algo muy importante que nos estamos olvidando ¿Qué? Tenemos que conseguir dinero para mantener el club Uy, es verdad Y los ordenadores y las sillas y... ¿Podemos lavar coches? ¿Lavar coches? ¿Lavar coches? Como digas en bikini y fuera de este club ¿En bikini? Sí, que sea lo siguiente Ser una maid ¿Y los chicos sin la maid? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho de maid? ¿No se les antoja un café con un masaje? ¿Qué? ¿Café con masaje? ¿Quién podría hacer algo así? ¿Qué dices? ¿Un masaje? ¿No me vendría mal? ¿El que te regaló? Bueno, sí, vamos a continuar Lo que habéis dicho es hacer un evento, ¿no? La idea es hacer algo Un evento, ¿no? Pues tenemos que pensar qué evento podemos hacer en el cual podamos participar Absolutamente todos ¿Podríamos hacer un rincón de lectura y aviar sobre los siembres que hemos leído? La lectura no llama ¡Qué buena idea! Pero eso no va a dar mucho dinero ¡Correcto! Estoy con guinta, no da dinero ¿Y lo de lavar coches tampoco? ¿Eso sí que daría dinero? ¿Verdad que sí? Bueno, pero eso ya hacen todos los cubes, en verdad No hay mucha gente con coches por aquí Sí, correcto Pero desde que os de astronomía ya está naciendo ya Sería copiarnos Algo que os guste hacer Por favor, que os guste a vosotros Un talento que tengáis No, no tengo talentos Estudiar mucho, mucho, mucho Y de moto A mí no se me da mal cáncer No sé Pero a mí se me antoja una hamburguesa Que te coches te hago Que te voy a pegar ¿Qué tiene que ver eso con el tema? ¿Tienes hambre? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? Eh, no estoy nerviosa Bueno, un puesto de comida temporal ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Te has traído una hamburguesa? ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Te estás poniéndola a incómoda? ¿No lo ves? No, no he dicho nada Bueno, en vista de tanto revuelto Meiko ¿Qué te parece un karaoke? ¿Un karaoke? ¡Sí! Pues es bastante interesante Que Kari canta muy bien Va a ser que yo Creo que no le doy buena idea Pero eso atraería a mucha gente A mí cantar se me da ni mal No, ¿cómo que no es una buena idea? ¿Por qué no es una buena idea? Quien no sepa cantar baila y ya está Y lo hacemos todos juntos Claro, además está de mala Es que no quiero, eh Es peligroso ¿Y si nos quieren tomates? ¿Qué? Pues mira Tendremos dinero y una salada Los Nikos no se comen No es peligroso, tranquilo ¡Ay, qué mono! Dice que extraña A ver, chicos Como nadie está de acuerdo Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no nos ponemos en votación? ¿Vaya? Como presidenta Pongo ya primera votación oficial Quien no quiera que hagamos karaoke Que se ponga de pie Quien no, eh Vale, cuatro Sentaros Quien sí quiera Yo tengo la objeción Que se ponga de... ¿Qué? Yo, o sea Me gusta la idea del karaoke Pero no quiero nada De ir vestidos raros No pasa nada Podemos vestirnos normal en el karaoke Normales Sí Es que hay gente que hace karaoke Vestidos de male Y eso es asqueroso Y sexista No me interesa No Entonces si es así No participaré No, es normal Bueno, ¿quién vota que sí? A ver, de pie Si es que voten que sí Bueno, chicos Somos mayoría absoluta Así que... Absoluta no es Pero vale, sí Qué divertido Voy a cantar Pero no vamos a ganar mucho dinero con eso Yo intentaría buscar otra idea mejor Pero Ginta Estoy de acuerdo con Ginta No, porque hacemos Primera actuación nosotros Y luego karaoke libre Qué raro así Eso es decir Ginta Y no sería mejor hacer un lavadero Sí, podríamos hacer una actuación todos juntos Podemos ensayar Y cantar juntos Vamos a dar las dos O vender comida A que lo hago bien O vender comida rápida Que es fácil de preparar O podemos hacer Como no todos sabemos cantar Podemos hacer una obra de teatro Que tenga canciones Sí O las dos Pero sería que No, es que El karaoke ha ganado No Ya, pero se están quejando Y no sé Bueno Canciones no ¿Por qué canciones no? ¿Por qué dices, loco? Vale, yo canto las partes de Haku, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale Vale Bueno A ver, aquí nadie es cantante profesional Pero es que esto no es nada profesional Sí, hay que divertirse Oh Digamos que es un benéfico Chicas, ¿os apetece ir esta noche al karaoke? Me están entrando ganas, ¿eh? ¡Basi! ¿Sí? ¿Quién más se apunta? Yo, que a mí me encanta ¡Ah, es perfecto! Yo, si vas a que cari voy Pues no cantaré Bueno, ya que insisten Habrá que hacer algo ¿Qué? ¿Por qué se están mirando así? Eh Bueno Puede ser interesante ¡Oh! Se han versado Oye, pero hacerlo fuera Eso, pesaos Eh, ya está Que nos están mirando todos Sí, por favor ¿Qué? ¿Meiko? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué lloras? ¿Qué? ¿Estoy llorando? ¿Es verdad? No sé ¿Por qué estoy llorando? ¿Se han traído algo en el ojo? No, yo sé Es súper largo ¡Ah, lo que voy a hacer! No Se ve la emoción del karaoke ¿Estás llorando? Sí, sí Deberíamos hacer karaoke Sí Vota por esa idea Pues Tenemos que organizar Ah Eh Con respecto a que ¡Oh! Se cierra la sesión ¿Y qué os parece Si abrimos sesión Y la semana que viene A misma hora? Vale Vale Todos los martes Hay a seis reservados ¡Oh! No esperen Martes que viene el trabajo Eh, Vierko ¿Ya os hay a seis? ¿Podemos? Sí Bueno, podemos quedar el martes Y vamos al trabajo tuyo ¡No! ¡No! ¡Qué divertido! ¡Pil! ¡No! 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 El miércoles Vale Déjalo a mis hermanos Perfecto Pues vámonos Si vais a hacer algo Funtad conmigo ¡Qué divertido! ¡Tai! ¡Vamos! ¡Tai! ¡Vamos! ¡Venga! Sí, sí Vamos, vamos Meiko, Meiko Espera ¿Podéis salir? Sí Gracias Luego te veo hermano Hasta luego ¡Tai! ¡No te vayas! ¡Ay! Hasta luego Meiko Dima que no te vas a desquilar No quiero novios Yo siento No, no Tranquila Porque estabas llorando Eh No lo sé La verdad Es que no me di cuenta Pero De pronto sentí mucho De llorar en el corazón Y no sé por qué Pero estoy bien Es una tontería Venga, no te preocupes Es por Amber ¿Amber? ¿O es por Vinta? ¿Qué tonterías dices? Haku, estás bien Venga, vamos Tonto Tenemos que estudiar Vamos Haku, estás bien D 쿠 Jin D D D